Este fin de semana hemos tenido probablemente la carrera que no queríamos ver y es aquella que nos ha llevado al desenlace prácticamente ineludible de lo que va a pasar esta temporada en MotoGP para desgracia de todos nosotros, aún faltando dos carreras prácticamente ya está muy 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 hecho. No en vano tenemos un montón de novedades que contar porque ya sabemos que ha decidido Andrea Dovizioso para hacer y menos mal porque tela vaya temporada, vaya forma de retirarse, también hemos sabido un montón de cosas más sobre como ya dijimos qué pasará con los nuevos pilotos que vienen a MotoGP, los que desplazan a otros equipos, los que desplazan a otros pilotos que se van a otros equipos, a otros campeonatos y un largo etcétera de un montón de cosas interesantes que no deberías perderte porque además aún incluso estando casi decidido el campeonato las dos Suzuki se están empezando a chocar duro eso que parece en una imagen de super compañeros no lo es tan cierta como pueda parecerlo pero hoy es lunes poscarrera y como ya sabemos desde hace un tiempo los lunes poscarrera es día de la vuelta al cole y darle las notitas correspondientes a cada uno de cómo han hecho este fin de semana y repito otra vez, normalmente intento tener en cuenta el fin de semana global, no sólo los resultados en carrera porque a veces hacen una mala salida o sucede algo negativo, pero los entrenamientos han sido muy buenos y simplemente la caída no ha sido su culpa, entonces también intento valorar ese tipo de cosas así que dicho esto evidentemente vamos a empezar ya con el 10, el sobresaliente, quién se lo lleva y es que hoy no puede haber duda, está claro que es Joan Mir porque fue el mejor Joan Mir que puso en su fila todas las cosas que tenían que pasar, madurez, inteligencia, humildad, buen trabajo y un tío muy rápido, muy rápido porque salió bien, incluso hizo una buena clasificación se metió en segunda fila de parrilla, bien, además en la zona del centro que puedes elegir mucho hacia aquel lado tirar así que estaba muy bien posicionado pero no en la mejor posición posible aún así hizo una gran salida que le colocó en tercera posición rapidito y eso que en la salida se le levantó la moto 17 veces pero no cortó y siguió y siguió pero se le levantó lo mínimo para que no perdiera demasiado esto le permitió como digo hacer una buena salida como nos acostumbran las Suzuki de por sí le puso en tercera posición y esperó su momento, ni más ni menos cuando Alex Rins esperó como parecía la cola del supermercado cogió un número y dijo bueno Rins cuando pases tú a Paul Espargaró me meto yo después y así lo hizo, cuando tuvo la oportunidad siguió un par de curvas, un par de vueltas y boom, se la pegó para pegarse a Rins y que no se escapara de ningún modo en el caso de que tuviera algo más que en el primer momento lo pareció, cuando se puso detrás de Rins simplemente rodó y rodó y rodó y rodó con tranquilidad, sin problemas y finalmente cuando Rins cometió el más mínimo error pudo adelantarle sin comprometer su carrera, sin comprometer la de Rins y sin comprometer la de nadie entendiendo que el campeonato estaba en juego o sea, todo el rollo era muy bonito de lo que se estaba diciendo ahora no, yo no tengo presión pero no, 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 esta carrera él lo sabía y aún sabiéndolo supo ganar la carrera porque una vez se puso líder no le dio la oportunidad a nadie de acercarse manteniéndoles a una distancia prudente en la que parecía que yendo al límite no estaba arriesgando más de lo que debía y mantuvo a raya absolutamente todo el mundo sin darle como digo la oportunidad, ganando su primera carrera quitándose el estigma de ojo que va a ser campeón sin ganar ni una sola carrera ha sido además, la carrera la ha ganado antes de coronarse campeón que también si no te recibiría sus críticas así que ya ha dejado por supuesto todo hecho medio sentenciado ya que como comentábamos en el vídeo de ayer que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba o en el canal está para que le eches un vistazo las cuentas por las cuales puedes ser campeón son tan sencillas para que suceda en el próximo fin de semana que por ejemplo con que quede en el pódium pues ya hagan lo que hagan los demás será campeón del mundo, algo que es más que probable así que evidentemente por todo esto Joan Mir se tiene que llevar el 10 es más, es la matrícula de honor que sería incluso superior al 10 por cómo lo ha hecho, en qué momento y todo sensacional, sin palabras el 9 y volveremos a la crítica, volveremos a la divergencia de opiniones volveremos a una situación delicada se lo va a llevar Paul Spargaro no se lo va a llevar Rins y te voy a explicar el por qué las dos Suzuki funcionan superior a las demás los dos pilotos de Suzuki encima están haciéndolo increíble estoy de acuerdo sin embargo Rins estaba en un fin de semana importantísimo en el que no se podía permitir ni un solo fallo de no haber cometido el único fallo que cometió en toda la carrera que es cierto que solo cometió uno probablemente habría podido ganar esa carrera y de haber ganado esa carrera se habría colocado a 27 puntos teniendo una pequeña posibilidad pero real de ganar el campeonato haciendo dos muy buenas carreras y con suerte en una de ellas que Joan Mir se perdiera de alguna forma ahora le ha dejado prácticamente en bandeja por ese único error que cometió por ello no se merece el 9 y por otro lado se lo merece Paul Spargaro que evidentemente Paul Spargaro sí que hizo un carrerón haciendo la pole no lo olvidemos además de hacer la pole hizo una gran salida fue capaz de mantener la posición al principio durante las dos primeras vueltas incluso con esos neumáticos duros que no conseguía meter en temperatura hasta que lo consiguió y cuando lo consiguió se enganchó a las dos Suzuki que a veces parecía que tenían más pero no las dejó escapar ni un milímetro en toda la carrera recibió un poco esa presión que metió Nakagami también con él y todo esto haciéndolo con una KTM una moto que hasta hace dos días era perdedora claramente y hoy siendo una moto difícil de llevar teniendo en cuenta que las Suzuki están un paso por delante de todas al menos en algunas carreras como en esta última la única marca o moto distinta que ha podido estar ahí ha sido la suya así que por todo ello para mí Paul se merece el 9 recordad la pole y todo detrás de ese 9 evidentemente ahora sí Alex Green se merece el 8 por haber hecho un fin de semana casi perfecto como digo solo cometió un error pero fue un error fuerte, importante, grave y que trajo consecuencias que habría cambiado mucho el devenir de las siguientes carreras de no haberlo cometido así que lo hizo muy bien por ello se merece un gran 8 que sinceramente es una gran nota pero no el 9 por ello el 7 se lo vamos a dar a Nakagami precisamente que también apareció en cuarta posición pero por muchas razones la primera por ser el primer piloto no oficial que estuvo ahí y como ya sabemos el pódium al ser todo de oficiales tuvo la suerte de entrar en el Parc Fermé como primera moto no oficial en segundo lugar además de ser la cuarta moto fue la primera Honda por ejemplo y además es la enésima vez que demuestra ser un tío muy rápido que solo falta que la última cosita se alinee para que consiga ese primer pódium y algo me está diciendo todo el rato que en el momento en el que Nakagami consiga una victoria por casualidad por suerte por lo que sea por un poco de esa suerte que le está faltando va a explotar del todo espero que la próxima temporada sepa aprovecharse de Mark Márquez en pista copiando settings copiando estilos y todo lo que ya está haciendo ahora pero sin Mark en la pista para que todavía dé otro salto más adelante así que Nakagami ojo que lo está haciendo ya demasiado bien muy constantemente lo cual es muy importante el 6 y también habrá un poquito aquí de divergencia de opiniones se lo voy a dar a Brad Binder porque Brad Binder tuvo que hacer una long lap penalty por haber arrollado en la última carrera a Jack Miller en la primera curva prácticamente y aún con todo eso fue el piloto que hizo la vuelta rápida en carrera lo cual demuestra que fue rapidísimo acabó en una posición súper digna remontando muchísimos puestos después de haber tenido que hacer esta long lap penalty y de no haber sido por la long lap penalty ¿dónde habría quedado? realmente Brad Binder se vino arriba después de estos últimos fines de semana que no lo estaba haciendo tan bien como nos había acostumbrado los primeros fines de semana del campeonato así que creo que es justo darle un 6 que es una buena nota sin volverse loco pero es una muy buena nota el 5 y en este caso el 5 como os he contado más veces hay veces que es de una forma y es de otra en este caso no es un suficiente no es un aprobado justito es una buena nota pero como digo no hay notas para todos para repetirlos y por tanto en este caso además se lo voy a dar a dos pilotos que son Oliveira y Miller por dos sencillas razones porque llevan dos motos que están demostrando ser complicadas de entender especialmente en las últimas carreras la Ducati y nos acostumbran constantemente a que aunque no acaban de estar siempre en el podio siempre están en las posiciones delanteras y son de las primeras motos por ejemplo de sus respectivas fábricas Oliveira fue el segundo de KTM pero evidentemente es que Pueblo Espargaro está a un nivel superior claramente pero aún así es el nuevo líder de KTM ahora cuando se vaya Pueblo Espargaro con mucha diferencia y por otro lado a la vez el propio Miller es la primera Ducati la única que le hizo estar un poquito delante y además siempre es él el que está ahí en los momentos difíciles así que para mí los dos se merecen este aprobado el 4 se lo voy a dar a Dobby porque simplemente es otra carrera más en la que no tenía muchas oportunidades pero era el último momento de intentar algo aunque fuera la desesperada y ni siquiera si fue capaz así que lamentablemente pues una temporada aterradora para despedirse de MotoGP momentáneamente ya veremos si temporal o no pero una lástima sinceramente una lástima que un piloto así pues se vaya a ir de esta forma el 3 precisamente un poco de la mano con todo esto es Bañaya para mí se lo doy a Bañaya porque como ha desaparecido en las últimas carreras por muchos problemas que tenga la Ducati es increíble de lo que nos demostró a lo que está haciendo ahora me vuelve a venir a la cabeza la historia de Ducati eternamente si ahora Ducati se plantearía de no haber tomado la decisión hace un tiempo de meter en el equipo oficial a Zarco en vez de a Bañaya y a Bañaya seguir en el equipo Prama la verdad es que no sé qué es lo que decidirían pero desde luego que últimamente Bañaya lo está haciendo realmente mal es decir para que veáis cómo es decaprichoso todo esto si los mismos resultados los hubiese conseguido a principio de temporada estos malos y al final los buenos probablemente ya no tendría ni moto en la que subirse directamente realmente malos resultados para un tío que se esperaba mucho más de él el 2 se lo voy a dar a Lesh Espargaró porque como ya sabéis durante la Q2 hizo un desastre hizo una no me refiero en cuanto a resultado que consiguió un sexto puesto buenísimo increíble pero no se le ocurre otra genialidad que cuando salió de boxes en una de esas un tío como él con 31 años toda la vida en MotoGP y en otras categorías de competición no mirar la salida si estaba viniendo alguien o no cuando además estás en una MotoGP que se oyen como aviones y se le olvidó mirar y casi tiene un accidente importante con Franco Morbidelli lo cual le costó salir tres puestos más atrás esos tres puestos más atrás le metieron una pelea como nos acostumbra a Lesh sabiendo que su moto es inferior y por tanto en las primeras vueltas intenta dar mucha más guerra para que así pues pueda sacar un mejor resultado pero esta batalla le llevó a cometer un error tremendo y en la primera vuelta se fue al suelo así que desastre total para mí en caso de Alex Espargaró que era un circuito en el cual la Aprilia podía disimular un poco sus defectos y un tío tan bueno como él podía permitir que la Aprilia estuviera más delante de lo que acostumbra o de lo que debería estar en las manos de otro piloto y lo echó todo por la tierra por tanto primero por la mala decisión del sábado de no mirar y casi a causar un accidente como lo que hizo después durante la carrera el propio domingo el 1 se lo voy a dar a Maverick Viñales porque además de todos los problemas que está teniendo sigue perdido completamente cada día me queda más claro que el problema no es tan 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 de Maverick como pueda parecer pero sigue sin comprenderse nada de lo que él hace o sea esos buenos entrenamientos donde quedan luego en carrera etcétera ya sabemos que salía desde el pitlane lo tenía muy difícil pero es que en la Q1 ni siquiera pudo pasar a la Q2 no fue uno de los dos más rápidos en la única vez que se ha visto en la Q1 tremendo por otro lado a la vez luego cuando salió el pitlane y él dijo no sé si llegaría a los de cabeza o sea eso significa que lo veía difícil pero bueno quién sabía pero es que no llegó a nadie no pasó a absolutamente nadie entonces realmente esto no era lo que se esperaba de él por mucho que tuviera que salir tarde desde el pitlane etcétera con esa moto y con ese equipo y esa fábrica detrás oficial se esperaba más y por supuesto el cero se lo tenemos que dar como te imaginarás a Fabio Cuartararo porque a pesar de que entró en la batalla en la primera vuelta con Alex Espargaró y cuando Alex se cayó él tocó el freno de delantero y se fue al suelo es un error que un tío tan bueno y con tanto talento como él no debería cometer y sobre todo porque la consecución constante de errores que lleva en los últimos fines de semana le han llevado a que de ser el líder claro a tener todas las posibilidades para ganar y a tenerlo todo ha acabado descartándose por completo aún incluso a falta de dos carreras aunque matemáticamente sea posible es casi imposible ya lo cual es una pena y se le ha dejado ha dejado escapar una oportunidad muy buena y de la forma más absurda a pesar de que acabó sumando dos puntos ya prácticamente de poco le sirven así que lamentablemente Fabio Cuartararo que era uno de los que tenía que ser favoritos al título después de todas sus performance que había hecho pues no ha estado a la altura esta temporada sobre todo en los momentos difíciles también está claro que por cómo están sufriendo todos los pilotos de Yamaha no creo que tenga el 100% de la culpa ni mucho menos pero así son las carreras amigo te dan estas armas estas son las que tienes y tienes que saber trabajar con ellas lo mejor posible dicho esto espero que os hayan gustado las notas me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión sobre mis notas y si tienes alguna que cambiarías déjamela para que yo lo sepa le echo un vistacillo te doy un likens y comentamos un poquito más en profundidad si quieres no perderte qué va a pasar el año que viene con Dovizioso y un montón de problemas que están teniendo entre la fábrica Suzuki aunque pueda parecer que es un buen momento están habiendo tensiones es muy importante que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes aquí y activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y mañana te lo cuento en dos nuevos vídeos que te van a flipar ya sabes que te dejo también por aquí el vídeo de la última prueba de motos que hicimos para que no te lo pierdas ni de coña porque te va a encantar y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother